Saludos familias y dueños de casa en Puerto Rico. Yo sé que han obtenido mucha información últimamente sobre las placas y baterías, pero ¿sabías que existe un programa con nosotros que se llama Un Acuerdo de Compra Energética? Este programa no es un préstamo. Es un programa que te permite obtener las placas y baterías y también generar ingresos con programas como la medición neta y la planta virtual de Puerto Rico Power On, que te permite generar dinero por obtener las baterías. Si quieres saber si su casa cualifica o si quieres obtener los precios flexibles que tenemos disponibles para ustedes, simplemente tienes que darle clic al botón de abajo para iniciar una conversación de WhatsApp conmigo hoy. Recuerda, cada familia es diferente y cada situación es diferente. No todas las consultas son iguales y por eso necesitamos saber un poquito sobre su situación familiar. Por eso te preguntaremos cosas como obtener la factura eléctrica, nombre, dirección y ubicación del techo de la casa para ver si el sol le da adecuadamente. ¿Qué esperas? Dale clic al botón de abajo para iniciar una conversación de WhatsApp conmigo hoy.